¡Nos vamos a Calama! ¡Una fiesta desenfrenada! ¿Quién está ahí? Nuestra compañera Catalina Berríos, que nos va a contar ¿Qué fue esto? ¿Y no nos invitaron? ¿Qué pasó aquí? ¡Buenos días! Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, buenos días. Cuéntanos, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, mira, te cuento. Esta fiesta, la que estamos viendo en imágenes, es un encuentro que se registra el pasado 31 de octubre, la noche madrugada 31 de octubre, fiesta Halloween, que comienza, es un video que comienza a circular en las redes sociales denunciando este hecho que a simple vista se ve bastante masivo. Reiterar que en Calama nos encontramos aún en fase 3, se está permitiendo los encuentros sociales en espacios cerrados con un máximo de 25 personas, en espacios abiertos con un máximo de 50. Por tanto, llamó mucho la atención y comenzó a circular en las redes sociales este video denunciando este hecho que se registra en una parcela muy alejado de lo que es el radio urbano de Calama, más hacia el sector subponiente de la comuna, donde se registra esta fiesta. ¿Catalina? ¿Sí? ¿Sabes qué? Me gustaría poder verlo bien, porque de verdad cuesta creer que esto ocurrió el fin de semana pasado y no fue del año pasado. Te quiero pedir si podemos... Calama en fase 3. Sí, vamos a ver el video y escuchémoslo, porque de verdad llama la atención y uno trata de fijarse. No, pero tiene mascarilla, tiene mascarilla. Veámoslo bien y nos sigue relatando. Cero mascarilla. Nada. Harto ánimo, sí, yo creo que todos nos tienen... Harto ánimo, sí. Hay que reconocer que dan ganas de pegar sus lanzamientos así, pero la verdad es que la autoridad recomienda que sea un poco prudente. Recordar que acá hay un aforo máximo para los encuentros, ¿verdad? En aquellas comunas que ya están avanzadas, máximo 50. Y en espacios abiertos. Claro, acá esto era cerrado, ¿no? Y había más de 50 personas. Nosotros fuimos ayer, porque entendemos además que es súper importante que las personas que están involucradas en esto tengan el derecho a... A réplica. A réplica, ¿verdad? A informar que era lo que había ocurrido. Nosotros el día de ayer pudimos hablar finalmente solo con la administradora. Hablamos con la dueña del espacio, que prefirió fuera la administradora la que entregara los antecedentes. Ella nos dice que lo que había ocurrido en ese mismo lugar, que es un camping que funciona habitualmente como un centro de eventos. El pasado fin de semana habría realizado esta fiesta para las hijas de la dueña. Es decir... Uy, que tiene hijas, sí, ¿ah? Una de ellas estaba de cumpleaños y la otra estaba saliendo de cuarto medio. Ese era más o menos el contexto. Yo le pregunto, porque había un afiche también. Había un afiche que decía, consigue tu pulsera, con el nombre local que estaba también circulando en redes sociales. Todo esto es captura de Instagram. Quien publica este video, quien lo hace masivo, es el DJ que estaba en esa fiesta. Catalina, perdón, pero a ver, ¿esta cuestión tuvo algún tipo de sanción? ¿Se le hizo algún sumario o algo? Porque, claro, acá se está infringiendo la norma sanitaria igual. Ninguna. Catalina, nosotros ayer también realizamos las consultas a la Ceremia de Salud y sucede que este caso en particular, a diferencia de otros que sí se registraron cuando estábamos en cuarentena, en fase 2, no tiene una denuncia formal en carabineros. Por tanto, la Ceremia de Salud nos comentaba que a falta de este trámite, finalizar la denuncia, en carabineros no les había permitido llegar a este mismo lugar a verificar la cantidad de personas que había. Sí, qué importante eso es lo que dices, porque la versión que entrega la administradora que fue mandada por la dueña, digamos, de este lugar, no se condice mucho con lo que estamos viendo ahora en imagen, porque acá había un flyer o un volante, una publicidad de esta fiesta. O sea, si de verdad se estaba celebrando el egreso del colegio de una de las hijas de la dueña del camping, no sé si están así, porque ahí estamos viendo la publicidad de la fiesta, que es una fiesta de Halloween, donde se está invitando al público en general a ir con esta dirección de Instagram. En el tiempo nuestro, el flyer era propio de un evento, digamos, abierto, ¿cierto? Pero hoy día todos los cabros en una junta hacen flyer. O sea, un cumpleaños tiene flyer, o sea, es parte de... Pero igual ahí, al menos lo que yo alcanzo a ver, no es como una invitación, no es un flyer de invitación de cumpleaños. Pero no dice tarifa en el flyer. No dice tarifa, pero dice hasta mayores de 18 años. Efectivamente no hay ningún valor ahí. Y era algo que también nos había recalcado durante la jornada de ayer la dueña y también la administradora, que no hubo ningún fin lucrativo en este encuentro, que ellos indicaron, tomaron la temperatura al ingreso, instalaron los alcohol gel, prepararon el espacio para este encuentro, que claramente ellos asumen, sobrepasaron... Ellos nos dicen 60, 65. Es imposible llegar a saber cuántas personas habían ahí. Ellos asumen que efectivamente quizás se pasaron un poquito lo que está permitido en fase 3, pero es un video que continúa circulando. Oye, Catalina... Sí, circulando porque aquí ocurrieron muchos hechos similares. Sí, lo que a mí sí, poniéndome ya de parte de los organizadores de la fiesta, lo que me llama la atención es que hay distintas edades, hay personas que son más grandes, hay otros más chicos, hay como distintas edades ahí. Entonces, ahí me da la sensación de que podía ser una fiesta más bien familiar. ¡Qué grande la familia! Pero tal vez no era tan abierto como podríamos haber dicho con el frío. Escuchemos el ambiente. A ver cómo lo estaban pasando. Por último, para ver. Escuchemos. ¿Sabes qué? Una pregunta que no creo que no lo hemos hecho, Catalina. ¿Cómo se llega a este lugar? ¿Es central? Hay que... No, para nada. Quería ir el fin de semana. Acá te la ama. De hecho, no sé... Te pueden mandar el mapa. Uy, la prendida. Te mando el flyer. Es que estaba puesta la música antes de empezar el programa. Y no veo que tengamos fiesta año nuevo. No, ya, en serio, en serio. Aquí en Calama hay muchos sectores donde... Alrededor de Calama, digamos así, hay muchas parcelas. Y estas parcelas, con el paso del tiempo, muchas se han ido transformando en camping, en locales de evento. De hecho, hay avenidas gigantes donde es una tras otra. Y tiene las canchas de fútbol, etcétera, etcétera. Este es un espacio que es un camping, tiene de hecho una piscina. En este lugar donde se alcanza a ver que está mucha, mucha gente. Porque se tiene que entender que un poquitito más hacia la derecha donde ellos están bailando, hay una piscina. Por tanto, lógicamente, se ve quizás que están... No sé si alcanzan a analizar. Es un espacio bastante grande que está semitechado. Tiene algunas aberturas, pero... ¡Cata! Bueno, este es solamente un ejemplo de lo que ha ocurrido en tu ciudad, en Calama. Te agradecemos el informe.